El día que me muera quiero Que me entierren con la banda Y otro favor que les pido Es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien Las cosas que a mí me encantan Pajas de Remy Martín Y mucha cerveza helada Cigarro, sal por mayor Y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Sería un día muy especial Estar otra vez reunido Con la gente que yo quiero Y con mis grandes amigos Con la banda, el récord Tomando cerveza y vino Y en esta fiesta No se ocupó mi invitación Allá nos vemos Diez cajas de Remy Martín Y mucha cerveza helada Cigarro, sal por mayor Y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Si el diablo lo hace de todo Yo buscaré la manera De convencerlo a que jale Y no ande con chingaderas Con dos, dos, tres de la buena Se me hace que sí capela Y no ande con chingaderas